La Nucía ha tenido un descenso de un 6% en cuanto a delitos y faltas del año 2013 con respecto al 2012 y otra parte importante es que hemos tenido un aumento de la efectividad policial de un 26%. Por lo tanto yo destacaría esas dos cifras porque son lo que significa que se está trabajando correctamente y sobre todo que hay una magnífica coordinación y colaboración que creo que muchas veces es parte importante para que al final se consigan estos buenos resultados. También hay que destacar que en ese convenio para intentar prevenir la violencia de género que también se está trabajando es un tema que actualmente preocupa a todos los organismos públicos, en este caso el Ayuntamiento de Nucía por supuesto que también y ese convenio nos va a permitir intentar ser más efectivos, ser más rápidos y sobre todo intentar poner todos los medios posibles para que la prevención sea cada vez mayor y tengamos menos incidencia como así ha sucedido. Por lo tanto desde el Ayuntamiento estamos agradecidos a la subdelegación, a la Guardia Civil y a la Policía Autonómica por la colaboración. En cualquier momento que el Ayuntamiento ha requerido colaboración, apoyo, coordinación, la hemos tenido y por lo tanto yo creo que esta Junta Local de Seguridad lo que intenta es seguir trabajando en esa línea que estemos bien coordinados, que trabajemos conjuntamente para que al final los ciudadanos sientan que hay presencia policial en la calle que nuestro municipio es más seguro, que están más tranquilos y yo creo que al final eso repercute una mayor calidad de vida. Gracias al plan de seguridad que han puesto en marcha y a la colaboración en todos los que intervienen en la seguridad en la Nucía se puede conseguir un trabajo que permite el que podamos asegurar que al final del 14 habrá una mejoría en la delincuencia y será la localidad un sitio más seguro y habrá por otra parte el que sea una colaboración completa tanto de Guardia Civil, Policía Local como en su caso con la Policía Autonómica, la unidad escrita a la Policía Autonómica para conseguir que todo funcione como es debido y que las expectativas se cumplan.